Buenas noches para todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión de CAOS. Como ya saben, este año, bueno, para los que se conectan constantemente, este año estamos tratando el tema Misterios del Cosmos. Entonces, en esta sesión tenemos un tema muy, muy chévere que nos lo va a... bueno, nos va a hablar de este tema mi compañero de la universidad y muy buen amigo, Santiago Herrera, él es el que nos va a guiar con este tema, que es exoplanetas, ¿cierto? Entonces, bueno, por suerte tengo el placer de anunciarles que este va a ser, pues, el tema y él lo estará dando desde acá, desde mi casa. Entonces, bueno, los dejo con él. Muchísimas gracias a todos por asistir. Las preguntas las van poniendo en el chat, pero también esperamos hasta el final para que ya él nos pueda responder todo súper bien. Entonces, está súper chévere, los dejo en muy buenas manos y por acá también esté pendiente cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias a todos por estar. A ver, ya se me ven, ¿me escuchan? A ver, 1, 2, 3. Hola, sí, te escuchamos. ¿Se me escucha? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se escucha perfecto? Sí. Listo, hágale, pues, entonces, a ver, les voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si se ve. Va. Hola, tu pantalla. Compartir. Listo, ahí me dicen si están viendo la presentación. ¿La están viendo? Bueno, listo. Listo. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Entonces, muy buenas noches. Muy buenas noches, personitas que vinieron acá a Caos, ya sean así estudiantes, parceros o gente que pregunta Caos. Yo me presento por acá y resulta que soy Santiago y soy un estudiante de la Universidad de Antioquia, estudiante de Astronomía. Y hoy les vengo a traer un tema bastante interesante, aunque ya les dices, ya acá llegó y no lo spoileó. Pero, igualmente, acá les vengo a mostrar cómo les vengo a hacer la introducción, válgame. Entonces, aquí el grupo Caos se ha caracterizado principalmente por haber dado unos temas muy diversos. Por ejemplo, ha explicado la historia del universo, sus inicios desde el Big Bang hasta tiempos actuales y lo ha explicado con un lujo de detalle increíble. Luego, también ha explicado también lo que vendría a ser la estructura del universo, cómo se organiza, cómo va, cómo se conforma, si es homogéneo, no es homogéneo. La verdad, una cosa espectacular. Y ya yéndonos, no algo para tan macro, hemos visto que Caos, el año pasado, abarcó el tema de lo que vendría a ser recorrido por el universo, si no estoy mal. Y llegó y hablaron sobre lo que vendría a ser el Sol, si habló de lo que vendría a ser Mercurio, toda su historia, su mitología, todo lo que tiene detrás de este planeta. También se ha hablado de lo que vendría a ser de Venus, de la Tierra, de Marte, de Júpiter y los demás planetas gaseosos. Válgame, incluso han llegado y han traído invitados increíbles que nos han hablado de temas sorprendentes. Entonces, no es para más de que, sin más que decir, vámonos hacia el fondo de las estrellas, pero no tan lejos. Vámonos hacia las estrellas, pero no tan lejitos. Entonces, el tema de esta Semana de Caos va a ser explorando nuevos mundos, va a ser exoplanetas dictada por yo, por Santiago. Listo. Entonces, comencemos la presentación. Espero que les guste, voy a echar mucho cariño. Entonces, el año. ¿Cuál va a ser nuestra guía? Primero vamos a explicar qué es un exoplaneta. Nosotros estuvimos escuchando qué es un exoplaneta, qué exoplaneta en tal lugar, exoplaneta en tal parte, pero ni siquiera sabemos qué es un exoplaneta. Entonces, vamos a definir qué es lo que es, en dónde se encuentran y, ¿sí? Luego vamos a ir a lo que vendrían a ser tipos de exoplanetas. Ya que definimos qué es un exoplaneta, vamos a llegar y vamos a hablar de cuáles son los tipos de exoplanetas. Porque nosotros hemos visto que los planetas del sistema solar no son todos iguales. Entonces, los exoplanetas no pueden ser tampoco todos iguales. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a explicar también eso. Vamos a abarcar los métodos de detección. Porque, sí, nosotros llegamos y dijimos como que encontramos exoplanetas en tal parte. Pero, ¿cómo? Entonces, vamos a explicar eso. No va a ser con lujo de detalle, pero va a ser una explicación de tal manera que todos entendamos. Y, por último, algunos exoplanetas. Ahí vamos a explorar nuevos mundos y vamos a dar ejemplos de algunos que, si bien no son así como... Algo así como tipo ciencia ficción, son planetas bastante interesantes que en lo personal me encantaron. Eso sí, ya les digo. No se guíen mucho esta guía porque la verdad es que el tema de exoplanetas es muy, muy, muy abundante. Yo les digo que cuando estaba haciendo la investigación de eso, yo decía, ¡Hue madre! Pero, ¿cómo voy a llegar y cómo abarcar eso? Entonces, nada más esto fue como para llegar y tener como una guía y delimitar más o menos cómo voy a explicar los temas. Pero, entre sí, los temas entrelazan bastante bien. Entonces, les digo eso. Así que, comencemos. ¿Qué es un exoplaneta? Pues, parce, un exoplaneta es... un planeta que orbita una estrella diferente al Sol. Ya. Ya. No, es verdad. No lo estoy bromeando. Literalmente, eso es un exoplaneta. Es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol. Ya. Eso es todo. Parce. Sí. Y esos exoplanetas hemos llegado y hemos observado de que los observamos principalmente por las estrellas porque, literalmente, observar un exoplaneta que no tenga una estrella es muy difícil. ¿Por qué? Porque los exoplanetas no emiten luz. Y si no emiten luz, ¿cómo los vamos a ver? No los podemos detectar. Bueno, tal vez sí haya métodos muy rigurosos, pero, a grandes rasgos, pues, parce, literalmente, los exoplanetas los encontramos principalmente en las estrellas. Entonces, si nos dirigimos más por acá, encontramos acá estos tipos de estrellas. Y ustedes acá pueden ver como que no, pero ¿qué son estas pelotitas acá? Ya les voy a decir. Pille. Esta estrella tipo O vendría a nacer lo que vendrían a ser las estrellas, las gigantes azules. ¿Sí o qué? Acá también la tipo B también sería una estrella de tipo azul y la estrella de tipo A sería una estrella recién nacida. La estrella tipo F vendría a ser una estrella amarillo-blanca. ¿Sí? La estrella tipo G se referiría más al tipo de estrella lo que vendría a ser el Sol. El Sol es una estrella tipo G. Aunque aquí lo ven amarilla, a ver, ahí puede haber como un error de concepto, porque a nosotros nos han dicho, el Sol en el espacio es blanco. ¿Sí o qué? Pero entonces, si es una estrella tipo G, ¿por qué es amarillo? Eso resulta que es un error de términos, porque normalmente las estrellas de tipo G son estrellas blancas, como el Sol principalmente, y en lo mucho pueden llegar a ser blancas-amarillas. Pero totalmente amarillas no. Eso es más que todo un error de concepto, según me informé por ahí. Tenemos las estrellas tipo K, que vendrían a ser las enanas naranjas, y las estrellas tipo M, que son prácticamente protagonistas, o más bien co-protagonistas en esta presentación. Serían las enanas rojas. Y muy bien, ¿para qué toda esta charla? Pues pillo. Les voy a decirte que en todas estas estrellas, que les acabé de escribir aquí, en todas ellas se han encontrado planetas. Pero si en todas ellas se han encontrado planetas, entonces sería tan fácil como mirar a una estrella y decir, ¡Ah, no, ahí está ahí un planeta! Pero no, parce, resulta que hay en unas estrellas que se encuentran más fácil planetas que en otros. Y esas estrellas vendrían a ser las estrellas de tipo M, es decir, las enanas rojas. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Pille. Tenemos acá estas tres estrellas. Tenemos acá una gigante azul, una estrella tipo G, como el Sol, y una enana roja. Vamos a ver cuánto viven más o menos las gigantes azules. Las gigantes azules vemos que viven de 10 a 100 millones de años. ¡Nada mal! ¡Nada mal! Vamos a ver una estrella tipo el Sol. Puede vivir como 10 mil millones de años. ¡Nada, nada! Está bien, está bien. Vamos a ver la enana roja, parce. Pues, ¿eh? Hasta casi que no le tengo fe, parce. Que de hace como todo chiquito, ni a no, eso que va a aguantar. A ver. Espere que no. Creo que esto me entró acá. ¡Ya! ¡Ya me salió! 60 mil millones de años, de años, y hasta más. Parce, el universo tiene, ha vivido aproximadamente como, ha existido como desde hace 14 mil millones de años aproximadamente. Ustedes pueden creer que una enana roja vive mucho más que la edad del universo que ya actualmente. ¡Uy, mira! Incluso yo leí por ahí de que una enana roja nunca la hemos visto morir. Porque sí, vean, parce, vean lo longeva que es. Un objeto hipotético de cómo puede morir una enana roja es que se convierta en una enana azul. Pero eso ya son objetos hipotéticos del universo. Entonces, parce, ¿para qué les meto toda esta cháchara? Porque resulta que las estrellas, las gigantes azules y las estrellas como el sol, se mueren rápido, por así decirlo, a niveles astronómicos, mientras que las enanas rojas son muy longevas y son muy estables. ¿Sí me entienden? Entonces, con esto les vengo a decir de que prácticamente enanas rojas hay por doquier, ya que es la más estable, como nos dijo una vez un profesor, el universo es perezoso. Entonces, ¿qué es lo que va a ver más en abundancia? Enanas rojas, porque es lo más estable de hacer, ¿sí o qué? Entonces, acá tenemos de que el 73% o más tiene menos de 0.5 masas solares. Eso vendrían a ser las estrellas que hay en la galaxia, ¿sí me entienden? Y el 90% son más pequeñas que el sol. Parce, imagínense de que en el universo uno tener esa descripción de que el 90% de las estrellas que hay por ahí son más pequeñitas que la estrella que tenemos acá. ¡Pues pucha nea! La verdad es que uno dice como que, no sé, a mí la verdad me estalló la cabeza cuando vi eso, de que en verdad las estrellas más comunes son como las más chichipatas, porque si es que se imagina orbitar una gigante azul, ¡guau! Sería tremendo. Acá tenemos lo que ya habíamos hablado, las estrellas rojas. Son las más comunes en el universo, tienen entre 0.08 y 0.45 masas solares. Este es un dato curioso sobre las enanas rojas. Ninguna enana roja, en todo el firmamento se puede ver a simple vista. Es decir, si vos ves el cielo, así sea que vos te vayas a los niveles, ¡eh! Al desierto de la Tatacoa, si vos ves así el cielo, por más limpio que esté, no vas a poder ver ninguna enana roja a simple vista. Eso es algo tremendo. Son las más comunes y no se ve ninguna. ¿De quién lo diría? Hay al menos 160 mil millones en la Vía Láctea. Y por estadísticas, ya les voy a decir de dónde salen esas estadísticas. Por estadística tenemos de que cada una como mínimo tiene un exoplaneta orbitando. ¡Como mínimo! Entonces, una casa también, sacando estadística, tenemos de que por lo menos deben existir 146 mil millones de planetas en la galaxia. ¡Nada más en la galaxia! Imagínense en ese número. Y eso nada más contando las enanas rojas. ¡Dios mío, parce! Y los poquitos, parce, todos los planetas que nos hacen falta por descubrir. Toda una vida. Literal. Continuando, ahora sí ya pasemos a los tipos de exoplanetas. Ya definimos bien qué es un exoplaneta, en dónde más o menos lo podemos encontrar. Veamos cuáles son sus tipos. Porque así como ya mencioné antes, no todos los planetas del Sistema Solar son iguales. Porque, ¿ustedes se imaginan un Sistema Solar en el que todos los planetas sean iguales? Nosotros vemos que son distintos. Hay gaseosos, hay terrestres, hay planetas enanos incluso. Entonces, vamos a ver los tipos que hay. Tenemos los siguientes planetas. Tenemos este tipo de planetas. Gigantes como Júpiter. Es decir, hay un montón de gigantes gaseosos como Júpiter orbitando alrededor de otras estrellas. Tenemos Puffy Planets que, ¿qué serían? Parce, es lo mismo. Son gigantes, son gigantes gaseosos, pero son gigantes que están muy cerca a la estrella. Y al estar muy cerca a la estrella, eso hace que la atmósfera se dilate. Y prácticamente se van así como más grandecitos, ¿sí me entienden? Luego tenemos los Super Jovianos que serían como Júpiter, pero más grandecitos. Tenemos después gigantes helados que vendrían a ser como Neptuno o Urano. Luego tenemos Super Neptunos que son como Neptunos, pero más grandes. Tenemos las Super Tierras que estas vendrían a ser planetas rocosos, así como la Tierra, que los cuales su masa varía entre una y esmasas terrestres. Entonces, tenemos también minis Neptunos, gigantes, son gigantes helados entre 8 y 10 masas terrestres, es decir, son más chiquitos. Tenemos también planetas oceánicos. Parce, estos planetas oceánicos tienen atmósferas de hidrógeno y pueden tener su superficie cubierta de agua, de agua así líquida, incluso, se especula, claro. Entonces, literalmente, uno podría decir, no, parce, en un planeta oceánico ya fue el de grabar interestelar. Entonces, esos son los planetas oceánicos que, de hecho, hay un candidato por ahí, no sé si ya está confirmado, pero si hay ya un candidato a planeta oceánico. Eso sí, hay una advertencia que yo les digo. En realidad, estos planetas no sabemos con certeza si son así, si están compuestos de los mismos materiales que nosotros vemos, por ejemplo, los Júpiter o los Neptunos. ¿Por qué? Porque no con las técnicas que ahorita voy a explicar. Estos planetas, pues, nada más podemos sacarles el radio y la masa. Y ya teniendo eso como base, llegamos y utilizando modelos decimos, a ver, si este planeta tiene tal masa y tal radio, entonces debería tener tales elementos y tales cosas. Eso hasta ahora son estimaciones y son modelos. Es decir, no tenemos certeza todavía de que algunos planetas estén compuestos en su totalidad de la descripción que les hemos dado. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una imagencita en la que es un modelo y llegamos y decimos como que, vamos a ver, esta tiene una masa terrestre, esta tiene cinco masas terrestres, entonces debe ser tal tipo de planeta, y sí. Y dependiendo del tipo de estrella que orbita, ahí llegamos y ya definimos qué tipo de planeta es. ¿Sí o qué? Entonces, acá, profundizando un poquito en este tipo de planetas, acá tenemos los super jovianos. Parce, literalmente, así como les dije, son Júpiter, pero más grandes. Y también hay mero dilema con estos super jovianos. Acá, por ejemplo, tenemos capa Andromeda E.B. Este planeta tiene 13 masas de Júpiter. Sí, ok, acá tenemos una comparativa, acá señalando con la mano y es con el mouse, acá tenemos una comparativa de qué tan grande es capa Andromeda E.B. al lado de Júpiter. Y acá les tengo una pequeña sorpresa. Pillen nada más esto que va a aparecer aquí. Esto es nada más y nada menos que una fotografía, parce, del planeta. Vean, este puntico que ven aquí, parce, ese es el planeta. Una fotografía. No les miento, de verdad. En verdad es como, llegan y dicen ahí, y tomar una fotico. Pero, ¿cuál es la vuelta? Eso fue con mi infrarrobo, pero ya les voy a explicar sobre eso. Uy, nada, es que uno se va adelantando a los temas. Les digo, se los temas entrelazan. Eso sí, les dije que había un mero dilema con los superhobianos y es de que resulta que es muy difícil distinguir un superhobiano de una nana marrón. Una nana marrón, si no estoy mal, tiene aproximadamente una masa de 15 Júpiter. ¿Y qué es una nana marrón? Básicamente es una estrella que no alcanzó a fusionar hidrógeno. Y básicamente fusiona es un isótopo del hidrógeno, si no estoy mal, que es el de Euterio. Entonces, ese cuento que llegan y les dicen que ay, no, es que Júpiter es una estrella frustrada, ¿no, parce? A Júpiter todavía le faltaba muy harta masa para llegar a ser una, para siquiera llegar a ser una estrella. Entonces, ese cuento es mentira. Entonces, ese es el dilema. Los superhobianos a veces no se distinguen bien entre las enanas marrones. Entonces, a veces no hay certeza si hay, si un superhobiano tiene 15 de masas de Júpiter, pues, parce, con total seguridad, capaz si es una nana marrón. O capaz si no. Entonces, ahí tenemos, les dejo ese dilema. Los puffy planets, o más bien Júpiter's calientes. Como yo les había explicado, estos planetas son como Júpiter, pero está muy cerca a la estrella, pero demasiado cerca. Como pueden ver acá, pueden oscilar entre 0.15 a 0.5 unidades astronómicas. Mira, eso es muy cerca, es muy cerca a su estrella. Y al estar tan cerca, hace que su atmósfera se expanda, y al estar expandida, hace que se empiece como a evaporar. Entonces, literalmente, así como ven acá en la imagen, el planeta como que se empieza como a desprender toda la atmósfera, y se ve como un cometa. Mira, ustedes se imaginan ver eso, un planeta así como si fuera un cometa, desprendiendo así la atmósfera. Acá, en este caso, tenemos a WASP-12b, y estos Puffy Planets, también se les puede, se les llama Pegasianos, por 51 Pegasi-b. ¿Qué es 51 Pegasi-b? Es nada más y nada menos el primer exoplaneta confirmado que tenemos. Se descubrió en el 95. Entonces, por eso, se les llama Pegasianos, porque el primer exoplaneta que descubrimos fue un Puffy Planet. Continuando, tenemos acá los gigantes en el A2. Tenemos acá Kepler-3b. Acá tenemos una comparativa entre Kepler-3b y Neptuno. Si no estoy mal, si es un Neptuno, si no estoy mal. Son planetas gigantes con solo un 20% de hidrógeno y están compuestos de helios. Es decir, eso, sí. Un Neptuno, pero más grandecito. Y ahora acá tenemos las super tierras. ¡Ay, Dios mío, parce! Y si yo les contara las cantidades de fake news que me he encontrado con super tierras, que dicen que es que la super tierra puede albergar vida en una civilización. Pero, parce, como tal, ¿qué es una super tierra? Es una tierra, pero más grandecita. Es decir, una tierra entre... que es como la tierra. Es decir, está compuesta por hierro, roca y agua principalmente. Y tiene entre una y diez masas terrestres. Entonces, eso literalmente es una super tierra. Yo les digo que en super tierras hay por montón. Hay muchas super tierras, parce. Entonces, la tierra, o más bien las planetas con composición como la tierra son bastante comunes. Acá en este caso les presento a Gliese 667c, c minúscula. Y, como lo pudieron ver, se encuentra en un sistema trinario, si no estoy mal. es decir, este planeta Gliese 667c está orbitando una estrella y a su vez es el sistema de estrella y planeta está orbitando otras dos estrellas que se orbitan mutuamente. Es decir, es un sistema con tres estrellas. Entonces, literalmente, ay, ¿por qué no puse esa representación artística? Literalmente, ese cielo se ve con dos soles y otro sol más grande. Entonces, ¿eso qué les suena? Pase a Star Wars, a Tatooine, ¿sí, Mari? Si bien, Tatooine, entonces, chisas, espectacular, parce, les debía haber puesto esa representación porque yo les digo que se ve genial. Representaciones, coste, todas las imágenes que están viendo acá no son fotografías porque, no, pues sí, yo, pues, no vamos a tener ya como ingenieros así en la NASA o en los cosmos que se van a tomar la foto de los exoplanetas. No, todavía no tenemos eso. Esas son meras representaciones con lo que tenemos. Entonces, ustedes se pueden estar preguntando, a ver, ¿no estás acá ya sacando los exoplanetas, los tipos que hay? ¿No estás dando ejemplos? Pero, parce, esos nombres tan raros, que Eglise, que Kepler, ¿por qué se nombran así tan raros? Y yo les voy a decir, ¿por qué no? ¿Ustedes se imaginan donde nos pusiéramos a nombrar los exoplanetas así con nombres, así como yo, que se, pudiéramos decirle como que, a este lo voy a llamar Juanjo, a este lo voy a llamar Carlos, parce, si ya en tres y nos encontramos así como entre nosotros nos encontramos un montón de gente que tiene nuestros nombres ahora para nombrar todos esos exoplanetas, 146 mil millones, parce, ¿quién termina de nombrar eso? Ya, ahora sí, les voy a explicar por qué se nombran así, pero resulta de que, tomemos como ejemplo a uno que ya habíamos mencionado, Gliese 667 CC Atatui. Entonces, tenemos esto, Gliese, ¿esto a qué se refiere? Se refiere al catálogo de estrellas en el que estaba porque ustedes, no sé si conocen, antes cuando se hacía astronomía se cogía un catálogo y se iban ahí clasificando las estrellas. Entonces, por ejemplo, esta estrella estaba en el catálogo de Gliese, pero otras estrellas se nombran de acuerdo a la misión que lo descubrió. Por ejemplo, si este fuera Kepler, el telescopio espacial Kepler, si lo hubiera descubierto entonces comenzaría con Kepler. Entonces, se nombra según eso. También está el catálogo de Henry Draper, en ese caso esos planetas inician con HD. Entonces, aquí tenemos con Gliese, el catálogo de Gliese se nombra así por el catálogo. Sí, ok. Ahora sigamos con el número 667. ¿Eso a qué se refiere? El número en el catálogo de estrellas o el orden en el que se descubrió la estrella. ¿Sí? Es decir, si en este caso le hubiera descubierto una misión, hagamos de cuenta que fue la segunda estrella que descubrió la misión. ¿Sí o qué? Entonces, en este caso sería Gliese 2. ¿Sí o qué? Si fuera así, si hubiera sido el cuarto sería Gliese 4. ¿Sí? En el caso de que Gliese fuera una misión, pero no es un catálogo. Entonces, ya tenemos Gliese catálogo 667, el número en el catálogo de Gliese. Ahora vamos a ver esta C mayúscula. Resulta que a veces ya vimos que las estrellas a veces no están solas, están acompañadas. Entonces, resulta que no podemos llegar y a veces en el cielo observamos de que las estrellas son como punticos, pero utilizando telescopios podemos ver de que no son punticos. De hecho, hay varias, hay intermedias que se están orbitando, por ejemplo, un sistema binario. Entonces, esa letra se refiere como al orden de la estrella, al orden de la estrella que se va nombrando si no estoy mal según qué tan masivas son y si no es así sino qué tan luminosas son. En ese orden. Es decir, A se refiere a la primera estrella, B a la segunda, C a la tercera. ¿Sí? En ese orden de ideas. Si la estrella está solita, entonces nada más se nombra A y ya. Punto. Ahora vamos con las minúsculas. ¿A qué se refiere a las minúsculas? El orden de descubrimiento del planeta. Es decir, a veces encontramos una estrella con un solo planeta. Entonces, si nada más tiene un planeta, el planeta se le pone. Se nombra de la siguiente manera. Siguiendo este catálogo, hagamos de cuenta que Gliese nada más tiene un planeta. Entonces, el catálogo en el que estaba la estrella, Gliese. El número del catálogo, 667. El orden de la estrella sería la estrella C. Y la letra minúscula vendría a ser el primer exoplaneta que se descubrió en esa estrella. Entonces, sería B minúscula. Y se va nombrando de manera alfabética así en orden. Es decir, B, el primer exoplaneta que se descubre en esa estrella. C, el segundo. D, el tercero. Y así. Si me entienden, en este caso, como es Gliese 667C, C minúscula, vendría a ser el tercer planeta que se descubrió en Gliese 667C. ¿Sí? Espero que haya quedado eso claro. Y ustedes también se podrán estar preguntando, pero entonces, ¿por qué si es el primer planeta que se descubrió porque inicia con B y no con A? ¿Por qué resulta que A sería la estrella? Yo sé que es algo el redado, porque podrían decir como que no, entonces, porque no es a minúscula y tales, pero así lo quisieron acotar. Entonces, con B vendría a ser el primer exoplaneta que se descubrió. Tengan eso presente. ¿Qué se descubrió? Es decir, no se nombran en el orden en que, en el orden de cercanía a la estrella, sino en el orden en el que se descubren. Va. Entonces, continuemos y vamos a hablar ya de los métodos de detección que, uff, parce, yo les digo que, que te son los que se inventaron esto porque a lo bien que, iniciemos con imágenes. Como veíamos, ya les había mostrado, les había mostrado la foto de un planeta, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué se hace con esto? Básicamente, fotografiar al planeta. Pero, parce, si literalmente uno para llegar y tomar una foto, uno tiene que sacarse como 20 intentos ahora para sacarle una foto a una cosa de esas que está tan lejos en el cielo, años luz, eso es muy complicado, es demasiado complicado y no se hace en el espectro visible, es decir, no es como si cogieran el celular, lo pusieran ahí, venga, foto, para nada, porque resulta que, vea, para ponerlo en contexto, resulta que el sol en luz visible es 10 a las 9, más, 10 a las 9 veces más brillante que la Tierra. Es decir, si yo estuviera en otro lugar, en otra estrella, por ejemplo, en otro sistema, por ejemplo, el próximo septauri, a la Tierra la vería 10 a las 9 veces menos brillante que el sol, es decir, prácticamente no se vería, si me entienden, pero en el infrarrojo la cosa es distinta, porque resulta que en el infrarrojo, resulta que el planeta es un millón de veces más opaco que la estrella, pues, es un orden de magnitud de 3, pero al, sirve bastante bien, la verdad, sirve bastante mejor que el visible. Acá tenemos, a grandes rasgos se captan imágenes del planeta, pero, 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 los planetas no emiten luz, si o que, entonces, la verdad, sacarle una fotografía a eso es bastante complicado, porque a veces, ya como les había explicado antes, para fotografiar necesitamos captar la luz, pero si los planetas no emiten luz, tenemos que depender de la luz que ellos llegan y reflejan de su propia estrella, y eso también póngale de que mientras esa luz que se refleja del planeta tiene que llegar a nosotros y esa luz se va dispersando, entonces, parcialitariamente nos llega esto, no es que ni esto nos llega, entonces, no nos llega casi nada de luz del planeta, están muy, muy lejos, eso ya lo tenemos claro, están demasiado lejos, el ruido y movimiento de la atmósfera, porque claro, si tenemos un observatorio acá en la Tierra y queremos tomar una fotografía, la atmósfera sabemos de que no es así quietica, si nos ponemos a ver el cielo vemos de que la atmósfera tiene como, está como, se ve como dispersa, eso vendría a ser como el ruido, si solucionamos el ruido tenemos que solucionar ahora el movimiento de la atmósfera porque la atmósfera está compuesta de partículas y se va moviendo y si se mueve hace que la luz que va entrando al planeta se vaya moviendo entonces se ve también como disperso, se ve distorsionado, entonces hay que solucionar eso, ¿saben cómo solucionaron eso? literalmente, vea, ay mea, yo tampoco porque no les puse esa imagen, es algo muy teso, se los voy a explicar así por encimita, para solucionar lo que vendría a ser el movimiento de la atmósfera llegan y el telescopio dispara cuatro rayos, esos cuatro rayos llegan hasta las capas superiores de la atmósfera lo cual hace que existen las partículas que están por allá las partículas de sodio, entonces ya con eso el telescopio toma esos cuatro puntos como referencia y acorde a esos puntos de referencia la luz que llega al telescopio cuando pasa por los espejos los espejos llegan y se adaptan como a ese movimiento que genera la atmósfera haciendo que cuando llegue a la cámara se cancele es decir ese movimiento de la atmósfera chao eso la verdad es algo muy tejo no sé que algoritmos habrán detrás de eso pero a grandes rasgos es así una pregunta digo que hay una pregunta que pena que lo estoy ignorando pero casi no se ve vamos a ver Diego está levantando la mano habla Diego te escucho dele es para decir que también el problema es para el tomar Diego está hablando yo no lo escucho no lo estoy escuchando no lo estoy escuchando no lo escuchas ven y tráeme subele a subele acá listo Diego habla a ver si te escucho ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿lizy me está hablando? si no me escuchan entonces ve ok ¿me escuchas? hola qué pena errores técnicos la Sara listo Diego hable pues hola ¿me escuchas? mira no no se escucha son los audífonos yo creo que son los audífonos yo creo que son los audífonos bueno chicos problemas técnicos pequeño problema técnico que tenemos por aquí yo casi lo escucho yo sé yo sé escucharte Diego vamos a ver ¿dónde? estoy Diego aquí listo acá ahí listo Diego hola hola ¿me escuchas? te escucho fuerte y claro te escucho fuerte y claro listo era para decir que también un problema en los con para tomar planetas es que digamos si pasa un satélite o una cosita deja la mancha y y ahí se tienen problemas exacto eso también es un problema de haberlo incluido ahí gracias por ese dato y eso también sobre todo ahorita con los de SpaceX de que ya son una hilera de telescopios que vive pasando ay pues madre ya hacer fotoastronomía desde acá a la Tierra es complicado listo entonces todo bien hay alguien más que quiere decir algo voy a responder acá las preguntitas del chat vamos a ver voy a subir cuál fue la primera vamos a categorizar tantas cosas que al final Pluto va a resultar siendo un exoplaneta y qué es un planeta pues un planeta se puede definir la definición que la unidad astronómica internacional en el 2006 que vendría a ser de que un cuerpo celeste tiene que esperen de que es que el audio de los audífonos me distrae tiene que cumplir con tres criterios el primero es que tiene que orbitar una estrella la segunda tiene que haber alcanzado equilibrio hidrostático es decir si tenemos un asteroide ustedes ven que esos asteroides parecen unas papas ahí eso no alcanza un equilibrio hidrostático eso se refiere a que el planeta sea sea esférico si me entienden con eso se refiere a que haya alcanzado el equilibrio hidrostático y el tercer criterio vendría a ser de que el planeta haya limpiado su órbita es decir de que no tenga como como otro cuerpo invasivo ahí como vendría a ser Plutón Plutón y Caronte que ustedes ven que prácticamente Caronte también tiene una masa similar a Plutón entonces Plutón por eso es un planeta nano porque no ha limpiado de toda su órbita esos tres criterios también aplican para los exoplanetas entonces literalmente pues eso vendría a ser lo que vendría a ser un planeta ¿sí? entonces cuando se descubren esos cuando se detectan esos exoplanetas también se tienen en cuenta eso ¿todo claro Cristian? hay el sol humano tengo entendido que hay planetas que que no orbitan ninguna estrella o sea hay exoplanes que no orbitan ninguna estrella pero no es así ahí sí ya ya la definición tendría como tendría como que ampliarse más porque no es perfecta porque están los planetas errantes ¿sí o qué? entonces ya sería como un fallo de definición porque la verdad definir un plan lo que es un planeta es muy complicado entonces sí ahí tenés toda la razón existen planetas errantes entonces si no orbitan ninguna estrellas ¿sería un planeta todavía o no? entonces ahí está ese hueco vamos a ver creo que hay más que M en la categoría de estrellas ah las categorías de las estrellas ah sí esas fueron más que todas las principales las que puse ahí ¿sí? a ver ¿qué más? y no se puede hacer espectroscopía planetas ya vamos para allá ya vamos para allá no se me adelanten ya vamos para allá tiempo al tiempo no mucho porque no emite luz y tapa mucho luz se necesita demasiada se necesita demasiada potencia ah sí es que ya voy para allá ya voy para allá porque ahí estamos hablando de tomarle fotos a los planetas entonces también como la estrella brilla tanto entonces opaca a veces también al planeta pero ya voy a terminar de explicar eso ah si es vista de pez creo que se puede registrar su espectro de emisión disque de emisión absorción los puffs son como de pólvora sí literal así supongo pero sería muy difícil espera ah no como que no si el que ya es acá yo creo que ya ya no hay más preguntas listo entonces vamos a seguir pues con la pregunta ya momentico ahora sí vamos a continuar pues ya con la se te dejó de escuchar no se escucha y acá ahí sí me escucha listo todo bien listo todo bien vamos a ver hay que lidiar con la con el brillo de la propia estrella parce porque sí como ya les había comentado el sol es 10 a la 9 veces más brillante que la tierra en el espectro visible entonces la verdad hay que aplicarle ciertos procesos a a estas imágenes que se captan para poder llegar y observar el planeta entonces pille lo que les tengo aquí si se acuerdan lo que les dije que uno a veces para tomarse fotos uno sale terrible y ahora para tomarle fotos son los planetas entonces hagan de cuenta que es como la foto que les puse aquí esta es la foto que me toma la foto que yo le tomo a mis amigos y esta es la foto que me toman a mí parce eso se ve distorsionado pero más allá de eso más allá del chiste les presento este sistema que se llama 2 más J12 ese número que tenemos ahí y esta es una fotografía de ese planeta sí o qué esta es la estrella y este vendría a ser el planeta pero acá se hizo algo de trampa ¿por qué? ya les voy a explicar por qué ese planeta es un gigante gaseoso es decir esa cosa es inmensa la estrella es 500 veces menos brillante que el sol está a 55 unidades astronómicas de la estrella más o menos la distancia en la que se encuentra Plutón entonces parece literalmente tuvimos que buscar algo con unas condiciones indicadas para poder llegar y sacarle la foto continuemos con el siguiente método que vendría a ser la velocidad radial acá sí vendríamos a utilizar lo que vendría a ser la espectroscopía como nos había mencionado acá ahorita y bueno primero vamos a explicar esto para que quede bien claro ya sabemos que la tierra orbita al sol sí o qué pero asimismo así como el sol ejerce una fuerza sobre la tierra la tierra ejerce una fuerza sobre el sol y eso se puede apreciar acá en esta pequeña animación como podemos ver la tierra rota alrededor del sol y el sol también está rotando alrededor de un punto que vendría a ser el centro de masa sí entonces podemos ver de que el sol se bambolea literal pues sí el sol se bambolea no está estático en el centro entonces teniendo eso una vez claro podemos llegar y aplicar esta vaina que es bastante esa que vendría a ser el efecto doppler ¿qué es el efecto doppler? básicamente vendría a ser los cambios de frecuencia y longitud de onda que tiene una onda por el movimiento de la fuente si la fuente se está alejando de mí las crestas de las ondas se van a separar más y va a tener una longitud de onda mayor es decir se va a correr al rojo porque el rojo el rojo tiene longitud de onda más grandes y si la fuente se está acercando a mí va a tener longitud de onda más chiquitas y va a tener un corrimiento al azul porque el azul tiene longitud de onda más chiquiticas eso es básicamente descrito a grandes rasgos lo que vendría a ser el efecto doppler en la luz porque la luz se comporta como una onda entonces el efecto doppler tiene efecto en esto entonces ya habiendo explicado esto vamos con lo siguiente el método de velocidad radial ya vimos de que la estrella si tiene un planeta alrededor se bambolea ¿sí o qué? entonces si se está bamboleando si acá vemos acá el dibujo o más bien la animación vamos a ver de que a veces más allá de aparte del movimiento propio la estrella se va a acercar a veces a mí acá cuando vemos que acá se acerca aquí y otras veces se va a alejar entonces como ya habíamos explicado si la acerca se acerca a mí el espectro se va a correr hacia el azul ¿sí? acá podemos ver cuando se acerca se corre hacia el azul y cuando se aleja se va a correr hacia el rojo vemos de cuando se corre cuando se aleja de mí se corre hacia el rojo este vendría a ser ya les ya vendría a ser el espectro de absorción de la estrella porque la estrella en su superficie emite luz pero esa luz pasa por la atmósfera del planeta y básicamente la atmósfera está compuesta de ciertos elementos y los ciertos elementos les gustan ciertas longitudes de onda y prácticamente se la quedan y la otra la bota entonces cuando llegamos y descomponemos esa luz podemos ver de que en el espectro hay ciertas rayas y esas rayas negras corresponderían a la longitud de onda que absorbieron los elementos en esa estrella cuando pasaron por la atmósfera entonces básicamente en eso consiste el proceso de velocidad radial de que ver si la estrella tomando los datos a ciertos intervalos de tiempo el espectro de absorción se corre ¿si? como podemos ver acá la imagen esto es una exageración porque en verdad se corre muy poquito acá les voy a mostrar esta diapositiva en especial le tengo que agradecer mucho al profesor Pablo porque digamos que la tomé prestada entonces profesor Pablo si algún día llegas a ver esto muchas gracias por prestarme esta diapositiva este es un espectro de absorción de si de absorción y vamos a ver básicamente ese corrimiento vean si lo pillan vean acá vamos a volver acá vamos a adelante si pillan como se corren las rayitas un poquitico más o menos se alcanza a ver dígame si lo alcanzan a ver si alcanza a ver un poquitico aunque sea un poquitico parce entonces imagínense si esto aquí era una exageración ahora imagínense como son los de verdad eso casi no se nota casi no se ve entonces eso es lo que básicamente a lo que se tienen que dedicar algunos astrónomos ver si eso si hay un corrimiento bueno que ya hay algoritmos para eso pero esos algoritmos se tienen que fijar si hay un corrimiento si hay diferencias y aplicando procesos aritméticos matemáticos deducciones de ecuaciones esos corrimientos corresponden a ciertas velocidades si porque acá podemos observar de que cuando la estrella se acerca a mi se acerca con cierta velocidad y cuando se aleja se aleja con otra velocidad si pues la misma velocidad cuando se acerca a mi se acerca con una velocidad negativa y cuando se aleja con una velocidad positiva con velocidad negativa y velocidad positiva no se enrede mucho con eso que eso básicamente vendría a ser como por notación por el sistema de referencia que tomo si entonces así velocidades negativas pues no no hay como que hay no velocidades negativas no todo bien todo bien con eso nada más por referencia entonces este corrimiento corresponde a 40 metros por segundo es decir ese planeta me afecta a la estrella de tal manera que a veces viene 40 metros por segundo hacia mi y otras veces se aleja se aleja 40 metros a 40 metros por segundo ¿sí? ¿me entienden? acá se está acercando y acá se está alejando entonces ahora imagínense a planetas chiquiticos que deben afectar muy muy poco a su estrella imagínense eso uno para medir eso por ejemplo por ejemplo si no estoy mal la estrella la tierra afecta al sol nada más como 9 centímetros por segundo si no estoy mal si no estoy mal creo que la tierra nada más mueve eso al sol entonces parce si ya vimos que acá que 40 metros por segundo y casi nos está moviendo ahora imagínense centímetros por segundo es por eso que tenemos que necesitamos telescopios bastante potentes por ejemplo acá tenemos el HART el High Accuracy Radio Velocity Planet Searcher disculpen ahí mi inglés pero ahí le vamos dando es un espectrógrafo ECHEY 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 significa en escalera instalado en 2002 en el telescopio de 3,6 metros de eso en el observatorio de la silla Chile sus primeras observaciones se realizan en el test de febrero y es un espectrógrafo de velocidad radial de segunda generación basado en las experiencias logradas con los instrumentos Eloide y Coralie que son otros telescopios que se tienen este es el telescopio este es el telescopio más preciso que se tiene hasta la fecha si posee una precisión de 30 centímetros por segundo es decir con este telescopio podemos ver podemos tener como una precisión de hasta de planetas que lleguen a acelerar hasta 30 centímetros por segundo a su estrella de aplicarle esa velocidad si me entienden acá en esta tablita en esta tablita lo que se hizo fue llegar y poner ciertos tipos de planetas acá del sistema solar y ponerlos a cierta distancia a través de utilizando métodos aritméticos con ecuaciones si no se las trae aquí porque la verdad son bastante engorrosas pero a grandes rasgos llegaron y se hicieron los cálculos para distintos planetas y acá tenemos por ejemplo les voy a decir como se le está para Júpiter a punto una unidad astronómicas le genera un cambio de velocidad a su estrella de casi 90 metros por segundo a una unidad astronómica un Júpiter le genera un cambio de velocidad de 28.4 metros por segundo y ahora vámonos por ejemplo con la Tierra una Tierra a una unidad astronómica le genera un cambio de velocidad de 9 centímetros por segundo entonces parce literalmente con el más potente que tenemos eso nunca vamos a detectar una Tierra a una unidad astronómica una Tierra a punto una unidad astronómica yo creo que tampoco lo podríamos detectar no, no es que no lo podríamos detectar dice que 28 centímetros por segundo entonces tampoco alcanzaríamos entonces literalmente tenemos acá esta tablita que nos dice como ya les dije si usan modelos entonces si vemos de que la estrella tiene un cambio en su velocidad de tal magnitud entonces ahí ya podemos decir como que ah este es un Júpiter ah este es un Neptuno ah este es un gigante gaseós ah este es un Puffy Planet entonces modelos se utilizan modelos no sé si esto ya lo ya lo expliqué o ya lo aclaré pero pille los exoplanetas en su mayoría se detectan no se observan en algunos casos sí pero en general no se observan se detectan es decir sabemos que están ahí pero con certas aquí digamos no ahí hay un exoplaneta no sí hay que tener eso claro entonces cuando llegamos y decimos que detectamos un exoplaneta es porque utilizamos este tipo de métodos pero no porque los hayamos observado así directamente ni porque les hayamos tomado fotografía bueno en algunos casos sí pero en general no Cristian tiene una pregunta sí una pregunta también un momentico esperada te escucho entre más se acerca a la estrella al observador su línea de absorción va a ir a más al azul me repito la pregunta por favor que si entre más se acerca a la estrella por decirlo así al observador su línea de absorción en pues como en la en el resultado de la espectroscopía se acerca más a la parte sur exacto correcto sí listo Melo alguna otra pregunta por ahí no Melo continuamos a ver dígame se me escucha se me escucha si se le escucha Melo listo continuemos parci acá tenemos ya lo que vendrían a ser variaciones de velocidad de que vendría a ser 51 Pegasi podemos ver de que es una curva lo más de bonita acá tenemos datos acá de observación que le han medido al planeta durante el tiempo y podemos ver de que es una cosa bastante bonita es como una función seno entonces si es una función seno podemos llegar a decir que esa órbita es aproximadamente circular entonces sí pero resulta que el universo es una vaina bastante compleja entonces que en el caso de Pegasi pues acá tenemos que sale todo bien bonito pero que pasa donde tengamos un sistema que tenga más de un exoplaneta miren esto que les parece para este les parece esto bonito una función una función senos y armónica bonito no parce que es que es eso que es esa vuelta tan tan desastrosa entonces básicamente estos vendrían a ser como datos de espectrometría que se le toman a un sistema y podemos ver de que varios planetas están afectando a la estrella entonces por eso la función en esa forma ¿sí? algunos problemas de este método la estrella puede ser una estrella variable es decir ella misma genera su efecto porque algunas veces la estrella puede llegar y expandir su atmósfera y si expande su atmósfera se está acercando a nosotros entonces se estaría corriendo al azul y si se contrae se estaría alejando de nosotros y estaría corriendo al rojo entonces literalmente si alguien llega a observar y hay una estrella y dice como que mira hay un corrimiento acá mira descubrió un planeta y va otro astrónomo y va diciendo tonto eso es una estrella variable ella no está generando su ella no está generando su efecto pero entonces ahí ya como que ah vaya entonces hay que tener eso es una de las contras de este método si no se sabe la inclinación no se conoce exactamente la masa porque yo les dije con esas observaciones se saca la masa y el tamaño es decir con tamaño me refiero al radio del planeta y en la expresión que se utiliza para sacar la masa se encuentra la inclinación y la inclinación es muy complicada de saber tanto que tiene algunos planetas que se le han encontrado la inclinación digamos que tiene una inclinación de 89 grados el error es de más o menos 87 grados entonces literalmente es un error inmenso eso es uno de los fallos que se tiene si se conoce la inclinación podemos conocer la masa pero por el momento nada más podemos estimar hacer una estimación no exacta pero es válido la precisión de los instrumentos como ya les dije la precisión del HAARP es 30 centímetros por segundo pero no crean que les estoy diciendo que eso es malo no parece de hecho es una precisión bastante grande es que ustedes imaginan detectar un cambio de velocidad de 30 centímetros por segundo cuando las estrellas se mueven a kilómetros por segundo eso es la verdad es una precisión muy muy buena pero si no tenemos una precisión mucho mejor no vamos a poder detectar planetas como la Tierra a una unidad astronómica ¿sí? esas son las limitaciones que tiene más o menos este método ahora sí vamos con tránsito el más popular de todos díganme si ven si alcanzan a ver esto ¿lo alcanzan a ver? ¿lo vieron? ¿si lo vieron? bueno sí es algo que yo que yo hice ahí pero velo ahí para que quedara bonito el tránsito el más popular de todos del que más se habla ¿en qué consiste el tránsito? básicamente se usa la fotometría la fotometría es distinta a la espectrometría la espectrometría no se toma como la cantidad de fotones que me llegan en cierta longitud de onda nada más se toman así nada más se toma el espectro en cambio la fotometría ya si se toma en cuenta la cantidad que me llega de cada longitud de onda entonces esa es la diferencia entre esas dos ¿si? entonces usando fotometría se mide el flujo que viene de una estrella porque claro sería muy bacano que uno pudiera ver un tránsito de un planeta de un exoplaneta en otra estrella pero como está tan lejos no alcanzamos a ver eso lo que podemos hacer es llegar y medir que tanta luz me llega de esa estrella si es como llegar y yo que sé como si uno estuviera acá en el cine y uno estuviera ahí parchado viendo la película y no falta que llegue el man que tiene el afro y se le hace una enfrente literalmente le está tapando a uno la pantalla y no lo deja a uno ver casi entonces literalmente eso es lo que hace el planeta cruza por la estrella se reduce esa cantidad de luz que me llega de ella y ya cuando sale la estrella retoma otra de su flujo normal entonces la disminución de brillo debe de ser periódica porque si el planeta está orbitando la estrella y debe coincidir con la traslación del planeta el tamaño del planeta a mayor radio de este tenga mayor luz le va a quitar más lo va a tapar si o que y la velocidad del planeta también influye mucho en esto porque un planeta pues para ver si un planeta orbita muy rápido entonces el tránsito va a durar menos la disminución en el brillo va a durar menos si me entienden entonces básicamente lo que se hace con un tránsito no es así como los tránsitos que se hacen acá en la tierra por ejemplo con Venus y Mercurio cuando Venus y Mercurio se interponen entre el Sol y la Tierra los podemos ver cruzar y literalmente los vemos pero en este caso los exoplanetas no los podemos ver porque están muy lejos o son muy chiquitos o están muy lejados de su estrella entonces lo que hacemos es eso usar fotometría y medir si se reduce su brillo acá tenemos un ejemplo de tránsito acá tenemos señalando la pantalla me disculpan acá tenemos el brillo en función del tiempo tenemos la estrella y tenemos un planeta que lo está orbitando entonces podemos ver que antes de que el planeta comience el tránsito la estrella tiene un brillo más o menos constante y apenas cruza el planeta se forma como una mosquita baja el brillo y apenas vuelve a salir el brillo vuelve a retomar como el valor que tenía inicialmente entonces básicamente es lo que hace la fotometría ¿sí? ok un momentico listo te escucho hola una puntita digamos que si la ISS pasa digamos que el sol también se contaría como tránsito si si de hecho si ah listo gracias listo hágale todo bien si parce me escuchan si parce literalmente un tránsito es básicamente alguien a través pues algo que se atravesa en frente del otro eso es básicamente eso es un tránsito ¿sí? más ejemplos de tránsito por ejemplo los eclipses los eclipses acá solares son un tránsito porque la luna pasa en frente del sol esos son ejemplos que tenemos por acá ya tenemos también el tránsito de Venus y Mercurio aunque ellos no tapan el sol ahí son tránsitos ¿sí o qué? acá tenemos Kepler 11 Kepler 11 es un sistema planetario que tiene muchos planetas Kepler 11 tiene bastantes planetas entonces aquí tenemos los datos de fotometría de cada uno acá tenemos el planeta B el primero que se descubrió el planeta C el planeta D el planeta E el planeta F tenemos los datos de cada planeta ¿sí o qué? con esto no quiere decir de que los planetas se turnan para hacer el tránsito no de hecho a veces los planetas pueden llegar a hacer el tránsito al mismo tiempo pero en este caso en esta gráfica se tiene que cada planeta pues el tránsito que hizo el tránsito que hizo por estando solito si no estoy mal y esta es una representación artística de Kepler 11 ¿sí? recuerden cómo se nombran los exoplanetas Kepler la estrella vendría a ser Kepler Kepler 11 ¿sí o qué? Kepler porque fue la misión que lo descubrió y 11 porque fue la onceava estrella que descubrió la misión ¿sí? y ya la letra minúscula vendría a ser el orden del planeta en el que se descubre y ahora acá les presento acá nada más y nada menos que el telescopio espacial Kepler que es una nota resulta que gracias a este a este telescopio nosotros conocemos la mayoría de la existencia de todos estos exoplanetas parece que Kepler no, mira Kepler tremendo lástima que ahorita es basura espacial pero bueno cumplió con su cometido y aparte uy, mira tremendo Kepler a lo tremendo ¿cuáles eran sus objetivos? determinar el número de planetas como la Tierra o dentro de la zona de habitabilidad para los que no sepan la zona de habitabilidad vendría a ser una distancia a la que el planeta debe estar de su estrella para que el agua esté líquida en la superficie ¿sí? eso es básicamente el grande rastro que vendría a ser la zona de habitabilidad rango de tamaños y formas de las órbitas ¿cuántos planetas pertenecen a sistemas múltiples de estrellas? y identificar otros miembros de sistemas planetarios descubiertos eso es básicamente como los objetivos que tenía Kepler y fue lanzado ya un momentico yo pasteleo aquí Kepler fue lanzado en 2009 fue en 2009 y encontró y encontró planetas en enanas rojas en enanas naranjas amarillas blancas amarillas en gigantes azules es decir encontró planetas en muchas partes y en muchas estrellas ¿sí? acá tenemos básicamente lo que vendría a ser como el campo de visión de Kepler acá podemos ver de que hacia donde estaba orientado y la vuelta era la siguiente Kepler era un telescopio que siempre estaba mirando a la misma región del cielo ¿sí? ese era el objetivo y llegaba y tomaba fotos tomaba fotos en intervalos de 6 segundos es decir cada 6 segundos foto otros 6 segundos fotico otros 6 segundos fotico lo hacía de manera constante hasta un periodo de 30 minutos y ahí llegaba y le enviaba los datos a la tierra y seguía esa era básicamente la misión de Kepler pueden ver de que básicamente estaba orientado hacia la constelación del cisne y estaba observando nada más y nada menos que 150 mil estrellas en ese campo ¿sí? y ustedes se preguntarán parce pero ¿por qué tiene esa visión tan rara? ¿eso qué es? ya les voy a decir resulta que esta era la cámara de Kepler utilizaba unas ccds que para los que no saben que es unas ccds sirven es para medir flujos sirven para medir flujos entonces por eso siempre se llegaba y se quedaba mirando hacia la misma parte porque lo objetivo era medir la variación del flujo de las estrellas y ustedes saben que esos tránsitos no pasan todo el tiempo es decir cada 3 segundos pasan en intervalos de tiempo muy grandes entonces por eso se quedaba mirando al mismo al mismo punto y tomaba fotos en esos intervalos de tiempo entonces estaba compuesto de 42 ccds con una resolución de 95 megapíxeles es decir yo creo que uno va acá con los celulares que uno tiene ahorita uno puede hacer fotometría y uno subiendo unas fotos pecuecas al instagram pero bueno esa es básicamente la cámara que que manejaba Kepler si o que y por qué no Gail por qué no se los voy a enseñar eso es básicamente Kepler puesto en perspectiva al lado de las personas una vez ves esos telescopios y dicen esa vaina chiquitica pero no vea eso como es de grande no parece literalmente eso parecía un carro literalmente ¿qué fue lo que logró Kepler? planetas confirmados 2709 planetas confirmados por este telescopio planetas COI 2057 ya les voy a explicar qué es eso planetas K2 confirmados ya también les voy a explicar qué es K2 537 exoplanetas planetas K2 COI 966 entonces básicamente esos fueron como los logros de Kepler y también gracias a estas observaciones se logró llegar y concluir de que cada estrella en la galaxia debía tener al menos un exoplaneta como mínimo esos son datos sacados de estadísticas no es que hayamos visto todas las estrellas sino que estadísticamente gracias a Kepler sacamos esa conclusión y ahora vamos a ver qué es un COI un COI vendrían a ser las siglas de Kepler Object of Interest ¿qué quiere decir con eso? es un objeto de interés de Kepler es decir es un candidato a exoplaneta pero no es un exoplaneta entonces es un exoplaneta no confirmado podríamos decir ¿y qué es un K2? parce una vaina espectacular venga es que se las voy a explicar ya de una vez K2 Kepler tenía la misión principal de llegar y estar observando siempre la misma región del cielo ¿sí o qué? es decir yo me quedo acá mirando tenía unos giroscopios que llegaban y corregían su trayectoria entonces si se corría para acá los giroscopios lo corregían ¿sí o qué? si se corría para acá los giroscopios lo corregían pero resulta que ya me pasteleré aquí un poquitico otra vez resulta que a Kepler el primer giroscopio tenía cuatro giroscopios se le dañó en 2012 entonces con un giroscopio dañado pues todavía podía seguir funcionando pero resulta que otro giroscopio se le dañó en 2013 entonces básicamente Kepler ya quedaba haciendo así y no se podía quedar quietico mirando para una zona en específico acá viene la vaina que es muy tex resulta que esos científicos llegaron y ubicaron a Kepler de tal forma que gracias a la presión de radiación del viento solar hacían que Kepler mirara una zona del cielo y y ese movimiento ese bamboleo se corría por la presión de radiación y con los otros dos giroscopios entonces imagínense lo que hay que hacer para imaginarse esa solución y gracias a eso el tiempo de vida de Kepler se extendió un poquitico más y pudo seguir fotografiando ya otras regiones del cielo eran como 80 días de intervalo si no estoy mal entre regiones que Kepler observaba entonces aquí ya tenemos de que gracias a los datos de Kepler una de cada seis estrellas poseen planetas del tamaño de la Tierra todas las estrellas de segunda y tercera generación poseen estrellas porque en las de segunda y tercera y no las de primera porque las estrellas de primera generación básicamente no tenían el disco protoplanetario no tenían los elementos para generar planetas porque para generar planetas necesitas silicato necesitas hielos necesitas también hierro níquel necesitas un montón de elementos que las estrellas como tal no producen lo producen ya vendrían a ser las supernovas entonces con las primeras estrellas que hubo pues las supernovas se generan de estrellas muy grandes y si son las primera generación de estrellas entonces pues que supernovas va a haber antes de esos no había nada entonces por eso las estrellas de primera generación no tenían planetas las de segunda y tercera sí los planetas pequeños son comunes sin importar la estrella esas fueron las cosas que pudimos tener gracias a Kepler otros métodos que ya no los voy a explicar tan a fondo pero si son bastante pues no queda mencionarlos micro lente gravitacional sabemos de que gracias a Einstein sabemos de que un cuerpo con masa deforma el espacio-tiempo y si deforma el espacio-tiempo deforma el camino que toma la luz ¿sí o qué? entonces las estrellas deforman bastante el recorrido de luz por ejemplo en un eclipse en un eclipse solar se comprobó esta parte de la teoría de la relatividad porque en un eclipse se alcanzaban a ver estrellas que no deberían de poderse ver estaban atrás del sol y se podían ver entonces literalmente lo que hacía el sol era curvar la luz de esas estrellas para que nosotros las pudiéramos ver pero como tal no estaban ahí entonces uno podría decir como que bueno entonces si la estrella tiene un planeta ese planeta va a llegar y va a curvar la luz va a tener un pequeño efecto de curva en esa luz y podemos llegar y medir eso y decir como que vea ahí hay un exoplaneta pero parce un exoplaneta pues tiene una masa muy 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 chiquita comparada con su estrella entonces ese efecto prácticamente pues no tenemos los instrumentos para notarlo entonces que es lo que se hace vemos de que el planeta influye gravitacionalmente en la luz que nos puede llegar de una estrella porque imagínese ya tenemos a la estrella y acá viene el planeta con su exoplaneta si o que entonces tenemos de que la estrella va a curvar la luz de la estrella que tiene detrás pero como tiene un planeta va a curvar aún más esos rayos de luz entonces que es lo que vamos a ver de que la luz se dispersa pero como se está curvando entonces nos va a llegar más luz de la normal entonces antes de que ocurra este tránsito se podría decir vemos esta estrella con esta intensidad de luz cuando ocurre el tránsito se curva la luz y nos llega más luz de lo que nos debería y apenas pasa vuelve a su misma intensidad bueno nosotros tomando los datos llegamos y vemos como que venga pero es que eso está más brillante de lo que debería entonces ahí terminamos como que ah ya debe de haber un planeta es un método bastante pequeñoso la verdad astrometría parce ahí si es pura matemática es llegar y medir el movimiento de la estrella respecto a las otras y si ya me entenderán lo encorroso que sería variación de tiempo de tránsito básicamente llegamos y sabemos de que una estrella digamos de que tenemos una estrella y detectamos una variación una variación del brillo entonces sabemos de que hay un exoplaneta ahí entonces si ya detectamos el exoplaneta detecta sabemos su masa su radio y su periodo orbital si hay otro planeta ese otro planeta incluye gravitacionalmente sobre ese planeta que ya conocemos entonces va a ser que se retrase o se adelante en ese periodo si me entienden entonces si tiene retrasos o se adelanta podemos saber de que hay otro planeta entonces es como esto es como un bracito o algo que se que se deriva de lo que vendría a ser el tránsito ¿sí? hay otros hay muchos más métodos pero estos son como los más importantes que yo recalco que yo quise resaltar ¿sí? bueno parce hemos estado hablando ya de lo que son los exoplanetas los tipos de exoplanetas y como se detectan pero nea el objetivo de esta charla era el título decía explorando nuevos mundos ¿qué nuevos mundos hemos explorado aquí? no hemos explorado nada entonces ya vamos al meollo del asunto la razón por la que estamos acá y es para ver algunos exoplanetas vamos al objetivo central de esta charla y resulta de que el universo nos puede llegar a sorprender de bastantes maneras y hemos visto de que muchas veces la realidad supera la ficción y nos encontramos con mundos que ni en toda una vida podríamos haber llegado a imaginar que existían así que yo les digo de que abróchense en el cinturón porque acá les voy a presentar y van a observar los seis exoplanetas más aterradores del universo conocido número 6 HD 8 esperen que tengo un problema con leer esos números HD 8606b este planeta es un gigante gaseoso podemos ver de que este exoplaneta tiene una atmósfera densa es decir tiene un cielo constante rojo es un planeta parecido a Júpiter pero lo particular de este planeta es de que tiene una órbita rarísima básicamente se la ha comparado con la órbita que posee el Hubble podemos observar acá en la gráfica de que a veces cuando está más cerca a su estrella llega a estar hasta más cerca que Mercurio de lo que está del Sol pero cuando está más lejos llega a estar hasta más lejos que Venus entonces su temperatura puede llegar a oscilar entre los menos 20 grados centígrados hasta los 1200 grados centígrados número 6 número 5 Kepler 11 es un sistema planetario a 2108 años luz como ya lo había mencionado es un sistema múltiple es el primer sistema múltiple descubierto por Kepler y la particularidad de este sistema es de que la estrella es parecida al Sol tiene 0.96 masas solares y 5 de sus 6 planetas están encasquetados en una órbita menor a la a la que está Mercurio del Sol ¿si? y todos los planetas están junticos están bastante bastante agrupados esa es la particularidad de Kepler 11 número 5 número 4 Gliese 444c es el sistema más antiguo encontrado en la galaxia su estrella una nana roja tiene 11.200 millones de años prácticamente se acerca a la edad del universo entonces esa estrella ha estado o al menos la estrella no el sistema planetario la estrella estaba ahí desde casi siempre expectante esperando a que alguien la descubra todos los planetas de este sistema poseen tamaños menores a los de la Tierra son 5 en total prácticamente este sistema ha presenciado toda la historia del universo nuestro nacimiento y posiblemente verá nuestro perecimiento número 4 número 3 Kepler 78b este planeta es bastante espectacular como perturbador resulta que orbita una estrella tipo K una nana naranja tiene un radio orbital 0.00926 unidades astronómicas y es una super tierra de dos masas terrestres y este planeta me pareció tan espectacular que les voy a leer les voy a leer cierto discursito que vi por ahí que es bastante espectacular muy lejos de la Tierra mora un mundo infernal es pues lo que durante milenios la raza humana a través de múltiples religiones ha tenido el concepto clásico de inframundo Kepler 78b está tan cerca de su estrella que lo que la Tierra le toma 365 días él lo hace en 8 horas y media en un día cualquiera Kepler 78b alcanza temperaturas de 2826 grados centígrados para que tengan contexto Venus el planeta más caliente del sistema solar tiene temperaturas que oscilan entre 400 y 500 grados centígrados de lejos resplandece como carbón encendido de cerca parece que el mundo llorará lava sus montañas se derriten lentamente y su superficie es un eterno océano de magma sin duda un lugar en el que el mismísimo diablo no quisiera estar número este era el número 2 3 2 2 b un sistema planetario que mora 702 años luz de distancia del sol orbita una estrella similar al sol tiene 1.36 masas solares orbita a punto 035 unidades astronómicas y resulta que es un gigante gaseoso que tiene la peculiaridad de ser el exoplaneta mas oscuro que se ha encontrado entre todos los que hemos entre todos los que hemos visto resulta que 32b se ve en el cielo como una mancha oscura la luz de su estrella no es capaz de penetrar en su atmósfera es un planeta opaco incluso se le podría considerar como como el polvo estelar que a veces tapa las estrellas este planeta lo hace por si solo que su índice de reflexión es hasta incluso menor el del mismo carbón un planeta de puras tinieblas si estuvieras en ese planeta no podrías ver más allá de tu nariz 32b número 1 próxima centauri la estrella más cercana a la tierra está a 4 años luz de distancia incluso uno podía llegar a especular de que nuestros descendientes podrían llegar a ella con la suficiente tecnología y el tiempo dado orbita una nana roja de 0.12 masas solares es un planeta similar a la tierra 1.27 masas terrestres están en la zona de habitabilidad de su estrella y fue descubierto en 2016 por velocidad radial entonces ¿ustedes qué les parece de que encontremos un planeta similar a la tierra que esté cerquita y que aparte esté en zona de habitabilidad entonces si es el más cerquita que hemos encontrado imagínense en cómo serán los demás ese es el número 1 bastante perturbado ahora sí ya para acabar aquí les voy a mostrar esta imagen que me pareció bastante interesante y ustedes me dirán venga Santiago pero eso que es venís acá hablándonos de exoplanetas que representaciones bacanas que tenemos ahí de la NASA que chévere todo y nos trae saca un pedazo de pedazo ahí más recortado ahí yo les digo no es un pedazo más recortado parece pero no es les presento nada más y nada menos que de Hubble Legacy Field ¿esto qué es? estas son todas las fotografías que ha tomado Hubble desde que se puso en funcionamiento es decir hay un montón un montón un montón un montón de fotografías puestas no fue una sacada así de la nada pues una sola fotografía y me podrán decir venga entonces si eso es una fotografía que envió el Hubble esas estrellas son muy bacanas son chéveres se nos hace ver de que la galaxia está llena de puras estrellas yo les digo no no son estrellas cada uno de esos punticos que ustedes ven ahí son galaxias cada uno cada uno de esos punticos cada uno de ellos es una galaxia entonces aquí yo les pongo de que parce en esa fotografía hay 200 mil galaxias aproximadamente si no me falla la memoria y la sacaron en 2016 y ahora yo les pongo esto ya vimos la cantidad de exoplanetas que hay en la vía láctea ahora pónganse a observar 200 mil galaxias que tienen acá frente a ustedes acá esta foto pues aquí porque no le podemos hacer zoom pero si le podemos hacer zoom vamos a ver que eso está plagado 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 puros puntos y que los puntos tienen puntos en ellos entonces imagínense cuántas galaxias existen en el universo y ahora pónganse a pensar la cantidad de estrellas que tienen esas galaxias ya vimos la cantidad de abundancia que hay de enanas rojas son las más comunes que hay en el universo cuántas enanas rojas habrán en esas galaxias y cuántos exoplanetas estarán orbitando esas enanas rojas cuántas civilizaciones no habrán nacido de esos exoplanetas cuántas no habrán llegado no sé no necesariamente el tribunal que habrá llegado a haber sido como nosotros sino otro tipo de vida ya bacteriana o ya incluso ya vida inteligente o más que nosotros cuántas civilizaciones nos estarán desarrollando o ya se desarrollaron ahí en cada uno de esos exoplanetas que vemos en esta foto y cuántas cosas habrá por aprender por descubrir por describir en cada uno de estos exoplanetas la verdad es algo fascinante pero como ya lo mencioné antes el universo de fascinante lo mismo tiene aterrador pónganse a pensar de todas esas civilizaciones inteligentes cuántas no habrán ya cesado de existir ya sea porque su estrella murió porque tuvieron mala suerte cósmica y resulta que les cayó un meteorito les cayó un rayo cósmico o hasta incluso para mí lo que es más perturbador vendría a ser de que fueron engullidos por un agujero negro o también se los pongo de esta manera civilizaciones que se hayan extinguido que se hayan autodestruido cuántas civilizaciones no habrán pasado por eso como diría el gran Carl Sagan viendo todo el espacio que hay en el universo si nosotros somos la única civilización inteligente acá estoy parafraseando sería un gran desperdicio de espacio si nosotros somos la única vida inteligente que hay en todo el universo sería un gran desperdicio de espacio y el último dato que les tengo es de que esta foto ustedes pueden decir como que ah venga entonces hay mucho entonces debe ser una región muy grande del cielo tienen que les diga algo esta región del cielo ocupa el mismo espacio que una luna llena es decir en una luna llena en una región de espacio equivalente a la luna llena hay 200.000 galaxias imagínense entonces cuántos habrán en total en todo el universo en todo el fenómeno eso era lo que les traía esa pequeña reflexión acá tenemos las referencias por si alguno las quiere ver acá saqué toda la info y eso es todo lo que tengo por decir la verdad muchísimas gracias a la admin de acá de caos por haberme invitado muchas gracias a todos que me estuvieran escuchando a todas las personas no sé cuántas no sé cuántas hay y no quiero saber no quiero saber cuántas personas hay pero muchísimas gracias por escucharme intenté explicarlo mejor que pude las cosas hay tan malas me las perdonan y la verdad no pues más nada muchas gracias por invitarme a este espacito gracias preguntas vamos a responder preguntitas a ver desde donde desde donde yo la que me había quedado Juan Andrés pregunto ¿cómo encontrar planetas circunbinarios? ¿cómo encontrar planetas circunbinarios? es decir planetas que orbiten un sistema binario parse observando pues no es que haya una fórmula que uniga como que vea por allá hay por allá uno puede llegar y uno puede decir como que vea por allá hay un planeta orbitando ese sistema binario parse pues utilizando los métodos de detección que tenemos y ya eso es todo no es como que una ira como que ay wey para tal cosa y ya si pues no sé si te decepciona la respuesta pero si al menos es lo que yo sé ¿otra de Juan Andrés? mira hacia abajo antes mucho pueden encontrar planetas teniendo en cuenta que la mayoría de los planetas son como motas de polvo junto a una bola de fuego termonuclear totalmente coincido coincido eso es un camello tremendo pero bueno nosotros somos estudiantes de ciencias nosotros nos gusta sufrir aunque si no no estaríamos aquí los eclipses entonces son tránsitos si tienes toda la razón tránsito de gatos recuerda la clase de prueba yo estoy haciendo eclipses de gatos entonces a la final ¿qué son los planetas K2? ah mira a la final los planetas K2 serían los planetas que se descubrieron en la segunda misión de Kepter porque esa misión se llamó K2 entonces durante esa misión Kepter ya no estaba observando la misma región del cielo ya observaba otras entonces los planetas que se descubrían en esas otras regiones ya no se les llamaba Kepter así que sino que también ya incluían el K2 porque esa era la segunda misión de Kepter me sentí como en otra charla tipo Dross con esa intro de exoplanetas una constelación autodestrucción te vamos soy tu Juan ay Nea no Nea no vos no vos no muchas gracias por la charla con mucho gusto gracias Santi con mucho gusto Ani y creo que eso ya sería super hey hey super interesante el tema bien hágales a lo vos ya estamos aspirando por ahí mañana herrerita presidente parce muchísimas gracias por estar acá todos la verdad lo aprecio bastante eso significa bastante para mí y sí nada más que decir listo ya las voy a bajar acá con la admin muchísimas gracias con mucho gusto bueno bueno buenas noches estamos por acá a despedirme muchísimas gracias a todos por asistir creo que super 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 chévere la charla muy cargada bueno muy brutal yo la verdad quedé super feliz me pareció muy muy bacana sobre todo ese contenido regresivo de los planetas locos me pareció muy chévere y bueno por ahí les cuento que dentro de 15 días el próximo encuentro de caos es el 11 de abril entonces para que bueno ah se sigue compartiendo bueno sí es el el 11 de abril listo o sea en 15 días para que estén atentos cierto vamos a tener vamos a tener creo que ojalá ojalá otro compañero por acá de astronomía también compañero de clase de hecho de nosotros entonces bueno para que estén bien atentos y bueno también les cuento por ahí que este viernes estaré dictando el la sesión de prueba cierto que se hace presencial en el planetario de medellín pero además de eso se hace la transmisión pues por zoom para que estén pendientes van a ser sobre experimentos con luz entonces va a estar muy chévere hace mucho mucho rato tenía muchas ganas de hacer un encuentro sobre experimentos con luz porque me parece que es más bonito ver como los efectos siento que se aprende muchísimo más entonces bueno ojalá que lo ojalá que lo vea Santiviste que por aquí nos dicen que necesitan segunda parte de exoplanetas superhabitales entonces ya queda ya queda ya le toca le toca volver bueno listo muchísimas gracias a todos por asistir qué bonito ver tanta gente conectada nos vemos en 15 días muchas gracias por todo y ya saben el viernes por ahí para que se conecten y tercera parte están pidiendo también muchas gracias a todos que estén muy bien feliz noche gracias 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 Y ya está.